Y uno de los chivólogos que también conocí hace mucho tiempo eran los de 3M. Entonces, él toma arrendas de proyectos, como lo que sea, o sea, acompañarlos, porque yo sé que va a ser management. Y yo tengo temas con un nivel, entonces lo llamo cada tanto tiempo a joderlo. Yo sé que no van a salir, pero a molestarlo. O hay que sacarlo y joderlo, no puede, no sé, no quiero. Y hablamos una hora cada tantos meses, literal desde el año pasado. Comienzo el año pasado. Y yo me entero ahora que viene 3M, veo el flyer, y le digo, weón, ¿cuándo vienes? Y me dice, una semana antes para conocer Lima. Los chicos no conocen Lima y queremos conocer Lima, nos volvimos de ganas. Y me dice, no sé, ahí le vi como respetuoso. Ahí obviamente me parecía bravazo abrirles, me parece un honor abrirles. O sea, al margen de un tema de amistad, le tengo mucho, tipo, respeto, digamos, como colegas, ¿no? Tipo, somos los que hacen las cosas bien. Y me he dado cuenta con el tiempo que es el 1%. Entonces, este, no sé, si quisieras abrirle, weón, por favor, tío, vamos. Es que tú eres de los míos, yo quiero que me hagas tú, quiero que me hagas tú. Y nada, entonces, que vinieron, bueno, fuimos, de hecho, con Toto, que está acá, se le presenté. Estoy trabajando muchas cosas con los chicos de Akashic, que es el sello de Toto y de su hermano. Y nos juntamos con ellos, tal. Y lo que hablaba con Toto, apenas subimos al auto, regresando de la primera cena con ellos. Puta, que es loco encontrar iguales, ¿no? O sea, no, 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 en función a compararte en cuanto a éxito, números y tal. Eso no sirve mirar acostado, es perder el tiempo, te distrae de tu foco. Si no, iguales en cuanto a ética de trabajo, a gente que hace las cosas por las razones correctas. Y los chicos de 3AM, lo primero que hacen cuando pisan en Lima, Níbal me llama y me dice, vamos a Real Plaza Salaberry. ¿Salaberry? Le digo, ¿por qué quieres ir a Real Plaza Salaberry? Vamos a mi jato, a la Hustle, vamos a jugar play, ¿qué quieren, güiros? No sé, ¿qué hacemos? Pero no vamos a ir a Real Plaza Salaberry, güey. Claro. Es que, bueno, tenemos que ir por no sé qué. Voy y llegamos, Níbal, los dos chicos y dos chibolos. Dije, estos no parecen muy venezolanos, uno más o menos. Y dije, ¿y ellos son de tu crew? No, son como los que manejan su Discord. Ah. Y no se conocían. O sea, lo primero que hacen bajarnos del avión, casi sin imaginarte, es ir a ver a sus fans. A diferencia de todo el mundo que conozco, que es ir a buscar el culo que te está expulsiando. Claro. ¿Para lo de él? Sí. O sea, y son buenos pintones, que culos, no le faltan, queridos. Y lo primero que hacen es ir a los fans a conversar, güey. Ahí, a la calle, tal. Volvemos a comer a tantas reportas. Ah, pero ahí lo hemos saltado. Ya lo hemos saltado. Ocho lo hemos saltado. Todos lo hemos saltado. Pero, pero entre todos jugadas, lo más importante para ellos era compartir con estos dos jóvenes. Hicieron una o dos juntas más con chicos, al margen del Meet & Greet. O sea, tú puedes parar más para ir a Team & Greet. No tenías que parar más, tenías que mandarlos un DM. O sea, ese es el tipo de artista que son. Bueno, y chicos que dan, o sea, no es Bad Bunny, pues. Claro. Aparte, hay niveles en los que no te puedes dar el tiempo a hacer eso porque ya no son dos, son cien mil. No es como que te diga que las poquitas farfampas no se van a juntar con hinchas. No es que no sean humildes, que es imposible. Ellos todavía salen de un punto en el que puedes, tú puedes darte tu cosa. Acabo de llegar, quiero descansar. Y lo primero que hacen es eso. A mí me dio muy buena espina. Y ya después, conversando con ellos, los llevé a soporte alterno, a ganar el show de M2 porque sabía que eran amigos de los chicos de M2 también. Medio que los hosteamos varios días. Y yo te digo, me da la impresión que en uno o dos años estos bonos van a estar bien, bien arriba. No digo menos porque prefiero ser cauto, prefiero mi predicción de Nostradamus, pero en poco tiempo. O sea, son bonos que están muy claros y que han tenido las mismas tentaciones que yo en un momento tuve. Gracias a Dios no pisé el palito, pero no las jugué tan bien. Y ellos no solo no pisaron el palito, sino que la jugaron bien. Son hermanos aparte. Su barco lo pilotea Níbal ahorita, que ha pasado por todas. Níbal la han hecho de la izquierda a la derecha. Níbal la ha perdido cuando tiene que perder y ha prendido. Y los cuida mucho. Tiene un manager que no les va a tocar un sol. Tienen, siento que todo lo necesario para que les vaya bien. Y aparte, su show también impecable. No sé si pudieron estar ahí. Maravilloso. Un show muy chévere. Su bar, también los conocí. Y la banda, súper respetuosa. Yo abría, ellos aprovecharon para meterse. Porque se metieron, no había backstage. Y se metieron entre la gente mientras yo cantaba. Muy bien. Entonces, cuando salió, me dijo, bueno, menos mal la gente. Yo no sabía cómo era el público de 3 AM a recibirlo. Y me recibió la puta madre. Y me dice, bueno, menos mal te amaron. Porque nosotros no teníamos cómo ir. Entonces tuvimos que pasar en medio de toda la gente para el backstage. Y nadie se dio cuenta. La de puta madre. Y ponte, su banda salió a verme yo. Y me esperaron en la puerta a felicitarme. Banda que yo recién conocí el día de show. Tipo, todo como digo. Desde la banda, el equipo, todos, todos. Top. Ah. Y en una etapa súper prematura de su carrera. Entonces, me llevo el mejor recuerdo de ellos. La mejor impresión.